a la gente que te escucha. Y una vez más, felicitarte por este espacio que has construido alrededor del periodismo de negocios, que es súper interesante y se agradece mucho como lector. Y como, bueno, pucha ahora, ¿no? En las redes sociales. No, hombre, gracias a ti, amigo. Pues tenemos, ¿qué nos tienes para hoy? Entiendo que nos vas a platicar del tema de imagen corporativa, cómo impulsarlo, cómo construirlo. Platícame, por favor, ¿qué nos tienes para hoy? ¿Sí? El primero es de que siempre las empresas tienen muy clave de lo que ya se han construido y si no se tiene como una dirección hacia dónde ir, qué comunicar, cómo comunicarlo, pues ponerlo en papel porque precisamente esas palabras que tú pones en el papel, nosotros como creadores de contenido debemos de convertirlas en imágenes, ¿no? Ya sean fijas o en movimiento. La segunda es, pues, que siempre tienes que mostrar tus puntos fuertes y tu oferta de valor. Eso es importantísimo. Ahorita que ponías esa cerveza, por ejemplo, hicimos esas imágenes para esta marca, Menjurjero, y tenían una, como un tipo de comunicación en donde, donde no, no mostraban sus atributos, ¿no? Por ejemplo, el color de, al ser una cerveza artesanal, pues es para ellos todo un reto el tener un cierto tipo de cerveza y el poderlo, el color, por ejemplo, que es muy característica, la cantidad de espuma, la botella, que tiene que ver con una presentación y con una idea de una cerveza más europea, pues había que construir esta imagen un poco más elegante, más sobria, donde pudiéramos destacar el color, la forma de la botella, y creo que eso no lo tenían bien aterrizado y es parte de nuestra misión como creadores de contenido. Y la tercera recomendación, pues, es siempre, siempre, siempre que una imagen nos cause una expectativa, una emoción, ¿no? Por ejemplo, que en este caso, pues, que se vea fría, que tenga estos atributos que digas, híjoles, yo quiero esa cerveza, quiero conocerla, me gusta, porque al final del día una imagen está estableciendo también comunicación con un consumidor, está estableciendo, está hablando el producto por sí mismo, y pues eso muchas veces, eso siempre lo ha hecho y lo sigue haciendo y lo hará la publicidad, pero muchas veces pensamos que con nuestro teléfono, que es una extraordinaria herramienta, podemos hacer comunicación, sí, sí se puede hacer, pero siempre y cuando tengas en cuenta estas directrices, ¿no? O sea, de... A ver si no las puedes repetir los tres puntos, mi estimado. Es lo que te iba a comentar, bien alineados tu estrategia de comunicación, o sea, que tengas claro qué vas a decir y cómo lo vas a decir, la segunda es que siempre muestres tus puntos fuertes, ¿no? Siempre muestres las cualidades y las ventajas competitivas y tu oferta de valor, y el tercero, una imagen que nos cause alguna emoción, que nos lleve a algún lugar, ¿no? O sea, que la calidez o esta parte... Transmita algo, por ejemplo, de estas dos imágenes que estamos aquí viendo, mi estimado Carlos, ¿qué nos puedes decir o cómo podemos entenderlo? La de la parte izquierda, la de la parte derecha, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué están diciendo para ti? Lo que hicimos en la parte derecha era principalmente, hay dos cosas que tiene propuesta esta cerveza, su presentación, que es una presentación, porque la receta es un poco más europea, entonces, por una cerveza europea, entonces apostaron por ese tipo de botella, a la cual le dimos forma con la luz, delimitamos muy bien el color, la forma, porque es parte de su oferta, ¿no? Porque la receta es europea y el vaso tenía que ser exactamente el color del cual es la cerveza, ¿no? Porque esa Amber L, ese es uno de sus atributos, el color, entonces dentro de la botella no lo íbamos a ver, por eso lo sacamos de la botella e hicimos todo para que pudiera expresar ese color, entonces ahí están alineados dos puntos, ¿no? Está alineado la necesidad de comunicar que es una fórmula europea por el tipo de botella, haciendo la botella más estética y pues mostrando sus características, y la segunda, la receta, el color de la receta, ¿no? Y la tercera, esto que emocionara, pues que el vaso se vea frío, que esa cerveza se vea que emociona, en un ambiente cálido, porque también es una cerveza con cuerpo, es sobria, es elegante el sabor, y pues ese tipo de atributos tenía que serlo, ¿no? Y por ejemplo, el aporte... Adelante, adelante. Exacto, esa es una receta pues con más sabor, con más potencia, con más poder, entonces pues bueno, en América Latina nos gusta un poco más la cerveza fría que la europea, entonces esta fuerza tenía que mostrar la imagen, ¿no? Una sola botella sin el líquido y que nos diera como esta parte, como si estuviera la botella rompiendo ese hielo, ¿no? Porque de alguna manera ese es el atributo, que es una cerveza fuerte con cuerpo, ¿no? Excelente, pues repito, permíteme repetir los tres puntos, hay que tener muy alineado todo el tema de comunicación visual a nuestra estrategia de comunicación, mostrar siempre los puntos fuertes y también generar emoción, generar expectativa. Te invito, mi querido Carlos, a mí me quedan muchas dudas, por ejemplo, recomendaciones en cuanto a color, en cuanto a composición de un producto, si a alguien queremos vender en redes sociales, ¿qué tenemos que hacer? Tal vez si me permites en la próxima, al próximo martes, que nos acompañes aquí, que nos hables de estos dos elementos, color, composición, sobre todo cuando alguien queremos en este momento, querido Carlos, vender un producto y no sabemos cómo ubicar la imagen, tal vez a la izquierda, a la derecha, ¿cómo podrías explicarnos eso? ¿Qué te parece si en la próxima cápsula nos lo explicarías? Encantado, encantado, porque ahora la comunicación también tiene que ver mucho con el canal, ¿dónde lo vamos a poner? Y la publicidad y la comunicación tiene que tomarlo en cuenta siempre, si vamos para redes sociales, si vamos para páginas web, siempre hay forma, precisamente como tú lo acabas de mencionar, de elegir colores, formas y composiciones. Y yo encantado. Pues mi estimado Carlos, ¿qué te parece si nos vemos el próximo martes con más tips, más secretos para potenciar este tema de imagen corporativa que es tan importante? Te agradezco muchísimo que te hayas enlazado desde tu estudio, que justamente si ustedes requieren algún tipo de fotografía profesional, ejecutiva, bueno, él es el experto en estos temas. Carlos, regálame tus redes sociales, por favor, ¿dónde te podemos contactar? Claro que sí, Miguel. Mira, estoy en Instagram como carlosaranda, como arroba carlosaranda, y en Facebook estamos como carlosarandaestudiofotográfico. Excelente. Muchas gracias, querido amigo, que tengas muy buen día lluvioso. Te mando un fuerte abrazo. Perdón. Igual. Que también te mando un abrazo y también a la gente que te escucha. Un abrazo, querido Carlos. Chao.